Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El bus turístico llevará mucho más personas a los 40 atractivos turísticos de nuestra ciudad. Yo te puedo hablar desde mi punto de vista, desde lo que nosotros como Asociación de Atractivos Turísticos buscamos en este servicio. Más allá de lo que tenía organizado el ITUREM en su accionar de gobierno, este servicio nació bajo la necesidad de poder, digamos, hoy decía bien Mario Andonovich un término que me pareció correcto, la posibilidad de poder habilitar la información a todas las personas que vienen y visitan Puerto Iguazú. Hoy en la ciudad somos más de 40 atractivos turísticos, de los cuales lo que no estamos asociados o que no somos parte de un grupo empresarial, de agencias de viaje, llámese así, tenemos nuestro fuerte, nuestro mayor porcentaje de ingresos a partir del boca a boca de lo que el turista pueda llegar a conocer en la ciudad gracias a la colaboración de los recepcionistas, de los informantes turísticos en las casillas o lo que simplemente haya buscado por internet. Hoy entre 3 y el 5% viene por agencias de viaje y solamente menos del 3% viene por la colaboración o recomendación de los taxistas o remiseros de la ciudad. Entonces nosotros, teniendo en cuenta estos números, fue que hicimos una evaluación. El año pasado cuando visitamos Curitiba, consultamos con la empresa que prestaba el servicio en esa ciudad, hablamos con los prestadores del servicio turístico, hablamos con los atractivos y vimos de que las facilidades que daba este servicio eran muy benéficas para nuestra ciudad, ¿no es cierto? En el sentido de que nos iba a permitir en primer lugar pluralizar la información. Todo aquel que viniera a Iguazú iba a tener la posibilidad de conocer todos los atractivos. Y por otro lado, le damos la posibilidad de que pueda elegir, ¿no es cierto? Algo muy importante y muy necesario últimamente. Si buscamos de que el turista se quede más tiempo en la ciudad de Las Cataratas, debemos darles atractivos para que nos visiten, debemos hacerle atractiva la oferta para que se quede unos días más. Y yo creo de que esta acción va a ayudar muchísimo en todo eso. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Más información en nuestro noticiero.